¡Suscríbete al canal! Y el enemigo de las águilas, como bien sabemos, ya se despidió en su momento de esta Les Cap. Y por eso quiero un cara a cara entre Murrieta y Eriks Fischer. Y quiero preguntaros si se le apapacha a Chivas, se le va a apapachar a la América si cae eliminado. ¿Qué sucede con tu Guadalajara, Eriks? Lo mismo me pregunto desde hace un buen rato, Claudita. Qué gusto saludarlos a todos y gracias, amigos del Entretiempo. Qué bueno que nos pones a hablar frente a frente a un americanista como Jorge y a un Chivas como yo. ¿Cambió de equipo, Jorge? Soy atlantista y lo sabes perfecto, mi querido Eriks Fischer. Desde hace 35 años que te conozco. Lo sabes, lo sabes. Entonces me equivoqué porque lo defiendes tanto al equipo Andrés Yardine que yo dije, bueno, el señor es americanista. Pero bueno, estamos hablando de mis Chivas Rayadas. Es cierto, está en un momento bastante complicado. Chicharito llegó como una solución y no lo ha sido, ha sido más problema que solución. Me parece que está muy comprometido con lo que tiene fuera del campo, más que lo de adentro. Que puede estar lesionado es cierto, la edad también ya no perdona. Pero este Guadalajara llegaba con cierta ilusión a la LISCOP ganando a Mazatlán y a Querétaro en el receso de la Liga. El año pasado, LISCOP llegó como superlíder de la mano de Belko Paunovic. Y ese fue el principio del fin de la temporada de Guadalajara. Porque tras ser eliminado con dos derrotas en LISCOP, ya jamás logró levantarse en la Liga. Ojalá que la historia ahora sea diferente y que cuando tenga que reanudar el día 28 contra los híbridos universitarios en el volcán, veamos un Guadalajara como lo quiere Fernando Gago. Que juegue bien al fútbol, recuperando lesionados, que ahora es un hospital el equipo de Guadalajara. Y que la afición por fin tenga otra alegría que hace mucho el equipo no se la da. Me parece que en la directiva de Guadalajara está la deriva. Está la deriva la directiva de Guadalajara. No ha jugado mal, Murrieta. Fernando Hierro los dejó colgados de la brocha. ¿Te parece que ha jugado bien, Claude? ¿Me estás hablando en serio, de verdad? Me parece un equipo chato, carente de ideas. Que ha generado mucho, que no ha sentenciado. Pero tampoco es que Chivas dé pena verlos jugar, porque eso tampoco es cierto. No, lo que sí da pena es que el equipo más popular de México no acceda siquiera a la siguiente ronda de la LISCOP. Porque está igualmente obligado a ganar títulos que la América. De verdad, son los dos equipos que tendrían que estar peleando siempre arriba. Y al fútbol mexicano no le viene bien que Guadalajara ande mal. Y esto lo digo con todo el respeto y el cariño que le tengo a Eric. Guadalajara tiene que ser, por antonomasia, la contraparte de la América. Son los dos equipos grandes del fútbol mexicano. Pero resulta que en los últimos años, el América está arriba y Guadalajara los ve a años luz de distancia. Eso a mí me da mucha pena y me entristece, porque me gusta mucho el fútbol mexicano. Amo al fútbol mexicano y me gustaría que se encontraran en semifinales y en finales más seguido. Guadalajara y América. Esa rivalidad de los 80 como que se ha ido diluyendo. Se ha ido diluyendo. A ver qué pasa en la liga. A ver qué pasa en la liga. Pero no veo cómo, con este plantel muy limitado, me parece, Guadalajara pueda trascender en este torneo. Por eso ya, compararlo con el América, pues se vuelve, perdón, Eric, se vuelve ociocio. Menos mal que se le apapacha a Chivas. Porque si no se le apapachara a Chivas, yo no quiero saber las opiniones que se tendría acerca de este equipo. Obviamente solo uno, solo uno levanta el título. El bicampeonato de la América ya se sabe. Pero antes de ese bicampeonato, a la América le dijeron adiós un equipo. Y ese equipo fue Chivas, el que los eliminó antes de ese bicampeonato de las Águilas. Entonces, no sé. Andas nostálgica, Claudio. Te gusta hablar del pasado. No sé yo qué es el termómetro de medir estamos. Pero fue un partido de eliminación directa, nada más. Tienes razón, Jorge, lo que dice, Claudia, que hay que irse hasta los 80 para que veas la rivalidad entre esos dos equipos. Porque en los últimos títulos de Chivas, los de Matías Almeida especialmente, que ganó varios consecutivos, no andaba bien el América. Entonces, no estaba tan bien fuerte esa rivalidad. Yo creo que se le va acabando el crédito. Tú no, mi zurdo, por favor. No, pero es la verdad, Eric. Porque con Matías Almeida no es que gastaban mucho dinero tampoco. Pero ahora no ha comprado a los buenos futbolistas mexicanos que debe hacerlo porque Chivas necesita comprar a los mexicanos porque no puede traer extranjeros. No ha sacado buenos jóvenes de la cantera que den pelea. Claudia dice que juega bien, pero ¿qué es jugar bien en el fútbol? ¿Es hacer goles para ganar? No, no, no. Yo no estoy diciendo que juega bien. No, yo eso no he dicho. Yo no he dicho que juega bien. He dicho que no juega tan mal. O sea, que tú prendes la televisión para ver un partido de Chivas y no es que tú digas, es un dolor de ojos. No es un dolor de ojos. Genera, llega a la portería rival, pero no se entencia. Yo no estoy diciendo que juega bien, pero no es el que peor juega. No, yo no digo que sea el peor. No, que propone, que va al ataque. A mí me gusta, pero no se entencia, no tiene gol. No tiene que ser el peor que juegue, tiene que estar arriba, Chivas, como equipo grande, como la afección que tiene. Jorge, Claudieta, me parece que está bien Guadalajara, pero le hace falta un goleador que hoy no lo tiene. Incluso porque el Cagüel está haciendo esas veces deje del ataque y lo está haciendo muy bien el vaquero. Sí. Bueno, lo mataba, Claudia, la temporada pasada al vaquero. No, pero luego se apapacha a Chivas. Matáis a las Chivas, de verdad. Le exigimos a las Chivas. Esto es Fox Deportes, con Álvaro Izquierdo, con Eric Fischer, con Jorge Murrieta. Yo soy Claudia García. Queremos leer vuestra opinión. ¿Qué pasa con las Chivas de Guadalajara? Comenten. Chao. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.